Ailiana María Naranjo, especialista de la Dirección de Cultura en el municipio de Bayamo, como siempre, con una actualización de lo que va a estar sucediendo en nuestra capital provincial a propósito de las actividades culturales. Buenas tardes, Iliana. Buenas tardes para ti y para todos. Sí, después de hablar de hipertensión, pues vamos un poquito más allá a distraernos. Aspectos importantes del sector de la cultura estarán sucediendo en estos días. Mañana tendremos un recital de poesía, poemarios y textos de escritores locales, como de la novia de Bayamo, Lucía Muñoz, también de Juventina Soler, Amaril Listerga. Serán leídos mañana por miembros del Club de Lectores de Casa de Cultura 20 de octubre. ¿A qué hora y en qué lugar se va a efectuar esta lectura de poesía? Será a partir de las 8 de la noche en la Casa de Cultura 20 de octubre. Es un espacio interesante este, el hecho de poder ir a escuchar cómo otra persona interpreta la poesía de autores nuestros, sobre todo eso, y también no todo el mundo dispone de un poemario de Lucía Muñoz, de Amaril Listerga, y entonces allí, bueno, pues se socializa la obra literaria de nuestros autores. También vamos a tener, pero el día 18 tendremos Noche de Teatro en mi ciudad, y obras como la de Jertudo y Gómez de Avellaneda, también Joaquín Lorenzo Loazes, serán parte de lo que se estará escenificando el próximo día 18. Decirte también que el próximo día 19 tendremos Danzón, Noche de Danzón, estaremos conociendo exponentes de este hermoso género musical cubano, y también serán invitados algunos de los ganadores de ser tan anteriores, y sea que participaran en algunas competencias, también estarán allí acompañándonos a nosotros. Para el día 20, sábado, tendremos sábado del libro, y esta vez será nuestra América, del más universal de todos los cubanos, nuestro José Martí. O sea, que hay también un protagonismo de actividades diseñadas, enmarcadas en la fecha del 19 de mayo, aniversario de la caída en combate de José Martí, el héroe nacional de Cuba en Dos Ríos. Sí, cómo no, y en horas de la noche en el Museo de Cera, pues estaremos disfrutando de un reconocimiento que se le va a hacer a Exulten, una agrupación que hace, cultiva la música de cámara, se le hará un reconocimiento por la promoción de la música litúrgica. Tendremos este próximo día 17, Día Mundial contra la Homofobia, y para los cinéfilos, los que deseen estar por allí cerca del Parque Sespedes, también el cine estará desarrollando, mejor dicho, proyectando la película Fresa y Chocolate. Si usted no la ha visto, vaya a verla, y si la vio, vuélvala a verla. Sí, cómo no, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con los compañeros de la Dirección Provincial del Cine, y entre las acciones que anunciaban para esta semana, está la proyección el día 17 de mayo, de la película Fresa y Chocolate en el Cine Sespedes, aquí en Bayam. Estas son algunas de las que te traigo. La semana que viene estaremos hablando también del Fórum de Ciencia y Técnica que se estará desarrollando en la Dirección Municipal de Cultura. Decirle a nuestros especialistas que están interesados en participar que el plazo de admisión vence el día 10 de junio. Bien, muchísimas gracias, Siliana, por estas propuestas que llegan desde la Dirección de Cultura en el municipio de Bayamo. Les propongo otro acercamiento, otra mirada desde la cultura, pero a través del enlace que establecemos con videos crisol. En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Sobre la cultura que defiende el quinteto rebelde en su cumpleaños, les habla hoy Viteos Crisol. Se les conoce como el arma más poderosa de la revolución. Entre tiros y batallas sonaba su música en lo alto de las lomas y desconcertaban totalmente al enemigo que no entendía cómo los rebeldes podían hacer una fiesta en pleno combate. Ellos conforman el quinteto rebelde. Eran de la familia de los Medina en la zona de La Plata, con guitarra, tres, maracas, claves y otros medios rústicos, enfrentaban al enemigo. Muy contento porque ha triunfado la legalidad, han cesado los tormentos en tu alma. Pues silenciosamente incorporaron a la tropa, porque nosotros no estamos como un tropo todavía. Nos dijeron que teníamos que ir al combate de Santo Domingo a tocar. Y ahí fue la perdón. El arma más importante que había en la guerra en la tierra era la música porque eso nadie lo hacía. Fui torturado muchas veces por el tirano. Fue el 14 de mayo de 1958 cuando el quinteto rebelde se presentó por primera vez en la radio, desde la Sierra Maestra, en plena guerra de liberación. Pero te traigo desde la tierra donde peleamos con emblema de rebeldía y erosidad. Que estaremos luchando hasta la muerte si es posible y con el arma ideológica siempre dándole a conocer a las nuevas generaciones el papel que jugamos nosotros en aquella época. Desde entonces, su impronta está relacionada con este país, con la armonía de sus canciones silvestres, sin más pentagramas que sus propios corazones. Esta barba y esta melena que te ha dejado el saludo de un ejército mambí en nombre de Fidel para la historia y de la Puma como la Toño Martín. Y es todo por hoy. Recuerde, la cultura verdadera nace con la naturaleza. Es simple, humilde y pura.